Música Me llamo Oliver, tengo 27 años y me diagnosticaron de VIH el 5 de octubre de 2018, cuando tenía 25 años. Yo ya había desarrollado una serie de problemas de salud, por lo tanto ingresé en el hospital por una fiebre y una supuesta infección de garganta que se estaba agravando bastante y no tenía defensas. Empezaron a hacer muchas pruebas y una de ellas fue la prueba de VIH y en el propio hospital me dieron el positivo. Claro, yo bajo mi concepción no había mantenido prácticas de riesgo, entonces mi respuesta era no, yo nunca he mantenido relaciones sexuales sin preservativo. Y claro, ya sale la pregunta estrella de es que el sexo oral sin protección también es una práctica de riesgo, aunque tenga un riesgo mucho menor. Entonces claro, yo les dije pues sí, por ejemplo, eso sí que he tenido esa práctica. Y claro, a raíz de eso luego entendimos que el positivo tenía sentido. Y a día de hoy sigo sin saber cómo ni con quién. No es una cosa que me preocupe, yo necesito buscar cuál ha sido el momento exacto, no necesito buscar un culpable ni nada. Y las personas con las que llegué a contactar todas me dijeron que la prueba les estaba dando negativo. ¿Te soluciona la vida saberlo? A mí personalmente no. Yo no he cometido un error, o sea, yo simplemente tomo una serie de decisiones y tengo que ser responsable con ellas. Y ser responsable no significa ni cargar con la culpa, ni sentirme culpable de nada, ni nada por el estilo. Soy José Fley, tengo 29 años y me diagnosticaron VIH el 12 de agosto de 2016. Ingreso en el hospital con una primoinfección muy fuerte, adelgación de 11 kilos, estaba muy mal de defensas. Entonces, curiosamente el 12 de agosto es cuando me dicen que tengo VIH, ese día empiezo con el tratamiento y cuatro días después yo podía levantarme y salir del hospital porque me dieron el alta. La preocupación física para mí se resolvió mucho con el tratamiento. Más que por la preocupación física, llegó la preocupación psicológica, ¿no? Los miedos, las dudas, ya no solo es que no me vaya a morir, sino que no tengo por qué morir ni socialmente ni para otras personas. Me llamo Marlene Ares, cumpliré en breve 58 años y estoy diagnosticada hace 31 años. El diagnóstico me lo dieron en 1989, yo tenía 27 años y entonces es curioso porque tengo más años vividos con VIH, ¿no? Yo me infecté seguramente por una aguja infectada, ¿no? Era el boom de los años 80 de la heroína, ¿no? Entonces ya viene la culpa, ¿vale? O sea, ya viene el estigma, claro, fíjate, porque tú, claro, si se drogaba, ahora lo has hecho, ¿no? Lo que sí me quedó como siempre muy presente era el agradecer, el levantarme por la mañana. O sea, era como gracias, otro día más. Hubieron muchas más muertes, ¿no? Y bueno, era el, pues vivir en la incertidumbre, en 24 horas, ¿no? Hubieron muchas personas que se llegaron a suicidar porque no se reconocían en un espejo. Se pueden recordar imágenes de personas que morían de sida, literalmente solas, igual que está ocurriendo ahora también con la COVID-19. Yo creo que es la historia más triste del VIH. Corazón, ¿qué tal van las clases? ¿Cómo las llevas? Bien, hoy un poco cansada porque me ha tocado como de lugar, pero bueno, ya es jueves, así que mañana no tengo clase. Y ya la semana que viene a comenzar otra vez de nuevo. Así que bien, ¿tú qué tal? Bien, bueno, todo lo bien que se puede, ¿no? Aquí, la verdad es que en casa, súper cómodo, aunque llevamos poquito tiempo y demás, pues sí que la convivencia va bastante bien, ¿no? Y bastante fluida, que al principio sí que es complicado, ¿no? Cuando personas no se conocen, entras a convivir. A mí me gustó mucho esa fluidez, que me lo dijiste así y no me pilló tan de sopetón, por así decirlo, porque me estabas contando tu historia. Creo que me lo tomé bien, como me lo tengo que tomar, lógicamente, porque empaticé muchísimo más con tu vida, como tú me lo estabas contando y lo que me estabas diciendo, a encasillarte como una persona con VIH, que es igual que convivir con otra persona. Es algo que ocurre y ya está, se vive con ello y no hay ningún tipo de problema. Yo agradezco mucho poder haberme encontrado con una persona con la que pueda hablar de estos temas de manera natural, porque aunque para ti haya sido a lo mejor un proceso muy normal, existen muchas personas para las cuales esto es una barrera, ¿no? Les genera miedo, tienen dudas a la hora de saber, ¿puedo compartir los mismos vasos en casa? ¿Puedo hacer determinadas cosas que a simple vista pueden parecer dudas muy anticuadas? Hay que dejar los miedos y aprender un poco de los demás y de las experiencias que te pueden dar otras personas, aunque tú tengas tus miedos a cosas que desconoces. Entonces creo que es mejor conocerlo y juzgar que juzgar sin conocerlo. Cuando tú te enteraste que lo tenía, porque te enteraste tú, no te lo dije yo, ¿qué fue lo que se te pasó con la cabeza? Fue como una especie de shock, pues algo que, si hubiese estado atento a las señales, sí que me hubiese dado cuenta. Yo creo que tenía un poco de pánico, nunca te esperas que te vaya a pasar a ti, no tienes ni idea de lo que va esto. Me dejaste explicártelo todo, o sea, le dijiste, bueno, cuéntame esto. Quisiste simplemente escuchar mi historia y escuchar qué era. Sí, al final hay información y hay mucha gente trabajando porque esa información llegue, pero de alguna u otra manera la mayoría de la población no llega. No sé por qué, pero esa es la realidad y a mí no me llegó hasta que no estuve dentro. ¿Por qué tiene que discriminar a una persona por tener VIH? Si yo supiera lo que sé ahora del VIH, yo no estaría teniéndolo. O sea, yo al final creo que la sociedad ha cambiado mucho para mí. Por eso yo cuando llego aquí un año después y trato de conocerte, y mira que yo anteriormente había tenido otras parejas sexuales y tal, no me había importado decírselo. Pero ya consideraba que podía ser una persona importante en mi vida y oye, pues me costó decirte que tenía VIH por el simple hecho de no encontrarme con el rechazo que siempre acabé luchando contra él. Da mucho miedo contar esto, porque te vas a encontrar con, pues no quiero estar contigo o no tal. Nosotros, bueno, decidimos no usar preservativo y al final soy capaz de decir que indetectable es intransmisible y que no puedo transmitir el virus de ninguna de las maneras. La evidencia científica es clara, pero es que la evidencia de mi experiencia también. No hemos encontrado rechazo ni en tu familia ni en tus amistades. Más que nada porque hay un estigma que siempre está asociado a las personas con las que nos rodeamos. Es que cualquier persona te puede decir a ti que tienes VIH por el hecho de ser mi pareja. Claro, yo cuando ahora llego a tu casa y cuantas veces me pregunto a tu madre, oye, ¿cómo lo llevas? Oye, ¿cómo tal? Oye, ¿cómo cuál? O como, por ejemplo, tu madre te migraña y le pregunto por una afección igual, ¿no? Creo que eso ayuda muchísimo. Doy gracias al hecho de tenerte en mi vida porque no podría ser tan visible con otra persona. No solo has aceptado que tengo VIH y que te da igual lo que digan fuera. Para mí eso es muy importante. No considero que sea algo para agradecer. Creo que es algo normal. Algo que debería hacer cualquier persona. Yo te quiero a ti. Punto. Me da igual si tienes VIH o no. Para mí el VIH es parte de ti porque te he conocido con ello y eso. Y aunque no te hubiese conocido con ello y lo hubieses aquí durante el camino, estaría contigo. Porque estoy aquí para ti. No es una cosa que te viene a su VIH. Para mí es algo íntegro en la relación. Quiero decir, yo no pienso que te viene a su VIH. No tiene importancia para mí. Es algo que está ahí. Sí, no lo rechazo. Es algo... Eso, pero no tiene más. Por eso rechazo tus gracias porque no es algo para agradecer. Es algo que tengo que hacer. O sea, sí que agradezco al mundo, a la existencia. El hecho de haber estado contigo porque yo creo que me ha hecho crecer como persona. Me ha hecho no aceptar las injusticias. No puedo rechazarte por algo que hacen otros mal. O sea, es que no tiene sentido. Simplemente es eso. Bueno, hermana, ¿cómo ha ido el día? Pues mira, yo no compro más por la mañana en el supermercado. No compro más. Porque siempre hay más gente. ¿Sabes qué me recuerda? Me recuerda la gran epidemia del SIDA. Era como un apestado tener un enfermo de SIDA en casa porque las madres, claro, que pensaban a los vecinos, que pensaban a la familia. Porque era o un homosexual o un drogadicto o... No sé, no se conocían la verdad de nada. Y lo duro que era en aquella época porque yo recuerdo, yo he conducido ambulancia en aquella época muchísimo en la calle. Y recoger gente por la calle. Y llevabas a casa y la familia no lo quería. No te dejaba meterlo, que te lo llevaran otra vez. He tenido que volver al chico al hospital. Dos veces me ha pasado eso. Bueno, fue molestia. Y era su hijo. Además que lo pedías, claro, lo pedías. Era muy rápido. En aquella época no había apenas tratamiento. Y lo pedías consumirse en dos, tres meses. En aquella época, pues mira, te hacías la prueba. Era positivo, pues te vas a morir. Adiós. Cuando comenzamos a finales de los 80 había muchas carencias que la asistencia sanitaria dejaba mucho que desear. Pero no había ningún otro tipo de apoyo ni ayuda. Y de ahí vino la necesidad de crear asociaciones como el Comité Antisida. Hasta el año 95, que es cuando aparecen los primeros antirretrovirales, la historia del Comité Antisida era una historia de muertos. Es decir, no había semana que no tuviéramos tres, cuatro, incluso cinco funerales o cinco personas fallecidas que eran usuarios o que eran personas que estaban en relación con el Comité. A partir del año 96, que es cuando se generalizan los tratamientos antirretrovirales, todavía había muchas dificultades porque los primeros tratamientos eran sumamente complicados de utilizar. Y eso actualmente, en la situación en la que te vas a encontrar tú o te encuentras tú, ya con una pastilla única, en la mayor parte de los casos, pues la calidad de vida y la cantidad de vida que produce la infección por el OVIH es un abismo. ¿Tú crees o tú has visto que la sociedad también haya avanzado, que estas personas hayan mejorado realmente su calidad de vida en un contexto genérico? Lo que llamamos el SIDA social, es decir, cómo percibe la sociedad a una persona que vive con OVIH, continúa siendo de personas marginales. Es decir, parece que si no estás dentro de esos colectivos, ya estás vacunado frente al OVIH, no te va a pasar nada. De ahí vienen también las nuevas infecciones, porque hay gente que ni tiene ninguna percepción del riesgo. Pero el estigma social, primero, en las personas OVIH, en muchas, está interiorizado. Es decir, para tratar de evitar el estigma, el que te discriminen, el que tengas malas contestaciones, pues te lo comes tú solo. Si no te conocen como persona que vive con OVIH, nunca te van a discriminar. Una persona con un diagnóstico reciente, se le crean muchos problemas en la cabeza de a quién se lo digo, cómo se lo digo, en qué momento se lo digo, porque la discriminación continúa existiendo. Nosotros en el comité de Salanca hemos tenido varios despidos, o bien porque se lo ha dicho el trabajador, o por una analítica de la mutua correspondiente, y se la ha despidido por tener OVIH. O sea, aquí aún tenía la cara... Si tenías el pelo naranja, aquí me acuerdo. Aquí se ve la cara, está todo así, marcado por esa delgadera. Está muy bien, ¿eh? Este es el Dani. El Dani, es el Dani, sí, sí. Mi sobrino, mi pequeñín. El chiquitín. Ya ha mido un palmo más que yo, yo he mido metro ochenta y ya va por uno ochenta y algo. Qué guapa estabas aquí, te pareció muy guapa, ¿eh? Sí, esa foto tenía, pues no tenía, tenía 23 años, no había cumplido los 24 todavía. Y yo me metí pero de cabeza con la heroína. Entonces en esos momentos yo me acuerdo, incluso que me había pasado, no me había pasado más de una vez, irme a comprar heroína, ir con el carro, con el niño y aparecer la policía. Entonces yo he pensado, o sea, digo, el día menos pensado, voy a aparecer yo en comisaría con el carrito y el niño, ¿no? Entonces, como te comentaba, como sí que eres consciente y eres súper consciente de lo que está pasando, os cogí carrito, niño, ropa y todo lo que tenía, hablé primero con el padre del Dani y le expliqué. Bueno, había mucho que explicarle porque él ya estaba al corriente de la situación en la que yo estaba. Es una parte que me fastidió muchísimo perdérmela, ¿no? Pero, bueno, que, en fin, que fue así, que también podrían estar contándolo, ¿no? A día de hoy. Bueno, pero él está muy contento con su madre. Sí, 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 y súper orgulloso. Yo siempre digo que yo entré, la primera vez que fui a urgencia fue de pie, la segunda en silla de ruedas y la tercera en camilla, que fue ya donde me quedé en el hospital, ingresado, ¿no? Si recuerdo la dificultad que hubo y el miedo que teníais vosotros como familia, no sé cómo te lo acabaste tomando tú. Veníamos de una situación en la que yo te veía muy mal. Yo te veía, que tú siempre has sido muy moreno, te veía totalmente blanco. Todos los síntomas que, pues, te veía muy mal. Entonces, ya cuando estabas en el hospital, nunca se me ocurrió, en mi pensamiento jamás estuvo, que tú tenías VIH. Entonces, el día que tú me lo contaste, lo primero que pensé fue, te vas a morir. Lo pensé y al momento tú me dijiste, no te preocupes porque, con una pastilla, me empezaste a informar. Soy reflejo de cómo es la sociedad. O sea, yo no tenía ni idea del tema del VIH. Tanto tú, en lo personal, y con respecto a tus amistades, como en casa, ¿cómo crees que haya habido tomándoselo, no se lo han tomado? Se lo tomaron bajo prejuicios de promiscuidad, no vamos a hacer visible todo esto. Claro que hay que entender a nuestros padres y en otra época y tal, fue difícil para ellos, lógicamente, pero la persona más difícil fue para ti. Sí, yo he notado un gran cambio, por ejemplo, en mamá, de no querer contar nada, de tenerlo oculto, a ser capaz de hablar de ello. Con respecto a papá, pues, no se habla de ello. Entonces, lo que no se habla, pues, no existe. El mayor activismo que se puede hacer es simplemente hablando de esto tranquilamente. Aquí no tienes a todos tus hermanos, te vamos a apoyar siempre, porque por encima de todo te queremos, por encima de todo. Y aquí vamos a estar, luchando por todo, por eliminar y desmontar todos esos prejuicios que existen. Pero claro, lo que te habías me sonó en mitad del supermercado y no lo encontraba y yo quería... Ya, o no querías encontrarlo. Y digo, no, esto ya no me pasaba. Claro, eras tú la más folclórica del supermercado. Bueno, Oliver, contanos qué tal vas con el programa. De repente, no sé por qué, hemos observado que en las últimas dos semanas ha subido de una manera increíble la cantidad de gente que se está haciendo pruebas, pero muchísima, muchísima gente que veníamos de un mes que se supone que es cuando estaban viniendo todos los universitarios, etc., y nadie estaba viniendo por aquí. Pero de repente, a lo mejor estamos haciendo, yo sé, cinco o seis pruebas a la semana, ¿no? Cuando lo habitual, a lo mejor aquí, es hacer una. Y en el último mes ya hemos dado dos positivos. Hoy me contactó un muchacho de Huelva. El chico me escribió. Tuvimos varias videollamadas. En fin, estaba muy, muy mal. En fin, y más en estos momentos con el tema COVID, todo lo que hemos estado comentando, lo que supone ahora mismo un diagnóstico. Y además acababa de conocer a un chaval que estaba locamente enamorado. Y al diagnóstico, pues ya sabéis, lo que se le suma del se lo digo, no se lo digo, cuándo se lo digo, cómo se lo digo. En fin, que tras varias conversaciones, de pasarle material, en fin, pues se lo dijo. El chaval, o sea, su pareja reaccionó estupendamente y se enamoró todavía más. Luego me escribió para decirme lo que había relacionado muy bien, tal, y hoy me ha llamado para decirle que le había pedido matrimonio. ¡Oh, qué bonito! Sí, pues la verdad es que me ha hecho mucha alegría. Me ha dado mucha alegría porque, hombre, que te llamen para decírtelo después de una historia, en fin, que muchas veces ya sabemos que tiene un final bastante triste. Pues, hombre, esto me ha gustado mucho. Primero, porque por él, que me alegra, y segundo, porque haya tenido el gesto de llamarme también para decirme, oye, que igual que te llamé para los chungos, y me contuviste y me secaste las lágrimas, aunque fuera virtualmente, pues no sé, me ha gustado mucho, me ha hecho muy, muy, muy feliz. Así que esa es la anécdota del día, que se me casa. Después, claro, obviamente, de meterme en delinquir, ¿no?, para conseguir las dosis, pues acabé tres años en prisión. Porque tú has tenido que batallar con tres estigmas, el de heroinómana, el de portadora del VIH y el de feroces presidiaria. Sí, además es curioso, porque bueno, lo después... Esto no lo tenía ni el de portadora, o sea, lo sabía, pero que lo tengo como una anécdota, pero coño, tres años no son una anécdota, son tres años, claro. No, no, son tres años. Filadelfia suele ser la película que a toda persona que le diagnostican con VIH se le viene a la cabeza, pero ya es una realidad que no se vive. Es la realidad que se vivió, que fue bastante dura. La sociedad ha inculcado con que así tienen que ser las personas con VIH. Que se les vea delgada, se las vean enfermas. Realmente las personas con VIH no estamos enfermos. Las personas con VIH tenemos una infección y ya está. Es que el SIDA tampoco es ni siquiera una enfermedad, es un síndrome. Las enfermedades son lo que viene después, las enfermedades asociadas, ¿no?, a tener baja defensa. Que en esta época, pues era lo que terminaba ocurriendo, ¿no? Que la cantidad de personas que llegaron a fase SIDA y la cantidad de personas que murieron, que ya en época tuvo que ser horroroso, de escuchar a Mar y relatar toda esa supervivencia. Eso tiene que ser bárbaro. La semana está un poco liado, ¿no?, haciendo cosas en el comité anti-SIDA, porque además esta semana hemos tenido un nuevo diagnóstico positivo de VIH de otra persona. Y, bueno, como que se siguen repitiendo una serie de cosas que nos gustaría que ya dejasen de pasar. Yo no sé si tú te acuerdas de hace dos años, ¿no?, cuando era yo a quien le daban esa noticia. Me acuerdo perfectamente. Fácil no es, desde luego. No es fácil para la persona que la recibe, pero tampoco es fácil para una madre. Lo que más miedo me generaba, y me generan miedo, preocupación, rabia, no sé, a lo que te ibas a enfrentar a posterior, quiero decir, a la sociedad, a todo eso. A que tu currículo universitario iba a quedar al margen de todo esto. La gente se iba a fijar, lamentablemente y tristemente, en que eras una persona con VIH, que, bueno, pues que te iban a hacer el vacío, que lo ibas a pasar mal, y a mí eso me puede por encima de todo. ¿Cómo crees que lo llevo? Pues yo creo que mal. Yo creo que mal, porque, a ver, yo tengo muy claro que tú eres un tío súper valiente. Lo has sido en la vida para todo. Hemos vivido situaciones un poco de esta manera, y hemos salido adelante. Y las hemos vivido los dos juntitos y solos. Y ya está. Y vas a salir adelante. Y estar tú bien para poder ayudar a los demás. Y después ya encontrarás en la vida tu sitio, y gente que te quiera, y gente que te valore, y gente que te respete. Y ya está. No pasa nada. ¿Vale? Y qué duro, muchas veces, también es escuchar como una de las personas que más te conoce en esta vida, ¿no? Como puede ser una madre, te diga, ya llegará el momento en el que seas feliz y encuentres tu lugar. Llegará un momento en la vida que alguien te quiera y te valore por lo que eres, y nosotros estamos a tu lado acompañándote en el camino. Y eso no lo olvides nunca. ¿Vale? Pues ya está. Eso es lo que yo quiero que tú sepas. Y que te quiero. Y que te quiero. Bueno, ahora que hay tanto, ¿no? Como tanta restricción, nosotros por lo menos, cuando nos moríamos juntas no podíamos abrazar. Sí. ¿No? Que eso sí que no nos lo quitó el diagnóstico del SIDA, ¿eh? Sí. Pues menos mal. Porque yo recuerdo y que casi cada semana o 15 días faltaba alguna. Y como nos acompañábamos, ¿a morir? A morir, sí. Eso lo tenemos ahí. Ver que te quedabas sin piernas, sin cara. Sin culo. Sin culo. Sin culo. ¿No? Esas caras, ¿no? El mirarte al espejo y no reconocerte, ¿no? Sí, sí. No sé qué, ¿qué tienes? Pero es que hubo un chico que me dijo una vez, Domi, es que yo te reconozco por las manos. Es que no tienes nada que ver con lo guapa que tú eras, ¿no? Que afortunadamente ahora los tratamientos nuevos no lo provocan porque, hostia, fue un zambombazo y fuerte, ¿eh? Fue fuerte, no. Fue fuertísimo. Fue muy importante. La suerte que ahora las nuevas generaciones, la nueva gente que venga ahora, pues no tiene que luchar con eso. Porque es que era muy heavy. Entonces eso es, la verdad, que sí, una suerte. Aparte de haber heredado, ¿no? Las personas que diagnostican ahora los medicamentos, los nuevos tratamientos, han heredado el estigma también. Porque tú sabes cuando hemos querido hacer alguna entrevista, que han pedido mujeres, siempre hemos tenido que salir tú y yo. Sí, es verdad. Ninguna mujer puede salir. Y cuando piden gente que esté trabajando, lo mismo. ¿Por qué es? Por el estigma, claro. Era la primera vez que yo salía de un ambiente familiar y entraba en un ambiente, pues, de estudiantes y de compañeros de piso, mejor dicho, ¿no? Me acuerdo que era esa época en la que trabajaba en la tienda y me esperabas para cenar, que eran las 11, 11 y media de la noche. Llegaba súper cansada y, sin embargo, siempre me apetecía hablar contigo. Y todavía me acuerdo que fue un momento así de confidente entre tú y yo, de intimidad, que me lo contaste. Y has sido y eres la única persona que conozco que tiene VIH. Fue más el susto de eso, de perderte, más que de vivir con alguien que tiene VIH. Porque luego no fue tan natural como me lo dijiste. Y la verdad es que yo lo aprecio un montón. Creo que los estigmas y la discriminación normalmente viene conectada un poco a la ignorancia, hacia algo. Lo que te he querido preguntar también es tú cómo gestionaste la culpa, el sentimiento de culpa que conlleva todo esto. Si hay algo, un sentimiento desagradable, un sentimiento bastante feo y que no debe estar, cuando una persona es diagnosticada de VIH suele ser la culpa. Es un sentimiento que yo no se lo recomiendo a nadie. Más que nada porque la culpa nunca, nunca es ejercida de uno hacia sí mismo. Incluso mi sentimiento de culpa fue un poco más malicioso porque llegué a no echármelo a mí, sino a una tercera persona. En la culpa, si no estuviera el estigma, la culpa no existiría. O sea, yo lo único que no he usado preservativo en mis relaciones sexuales. Por eso siempre el uso del condón es tan importante. Y yo no tengo que sentirme culpable por nada de lo que haga. Tengo que sentirme responsable y seré responsable de ello. Pero no es culpable nunca. Oye, has tenido esta mala suerte. Te ha tocado esta infección y ahora tienes que vivir con ella. Hola Mar, ¿cómo estás? Espero que todo vaya bien por Barcelona. Te escribo para agradecerte todo el apoyo recibido en estos últimos meses. Después de verme inmerso en una pandemia, tu testimonio y ayuda ha sido fundamental. Saber cómo viviste todo esto hace unos años me ha ayudado a afrontar mejor las dificultades y a aprender que los virus son solo eso, un pequeño bichito que se mete en nuestro cuerpo y que no nos define. Ojalá podamos vernos pronto y poder intercambiar un montón de opiniones sobre todo esto. De nuevo, gracias por haberme dejado entrar en tu vida y haberme permitido conocer tu lado más humano. Un fuerte abrazo, Oli. La discriminación y el estigma estaba, pero hasta entre nuestro colectivo. Porque yo recuerdo en grupos de mujeres, una mujer saltar, y además una persona que sé que me quería, saltar y decir, bueno, pero es que tú te la has buscado. Y yo no. O sea, como yo he sido toxicómana, que tampoco sé por dónde lo cogí, pero bueno. No sé, claro. Podía ser por una de las dos, por sexo, por sangre. Tú te la has buscado, yo no, porque yo estaba con mi marido en mi casa, ¿no? Yo no sé la probabilidad positiva, usted tiene unos tres meses de vida. O sea, yo ni me acuerdo el tiempo que te decían, ¿no? Entonces, también hay que recordar que igual que aprendíamos a morirnos juntas, nos aprendimos a vivir. A vivir. Que es súper importante también. Sí, jolín. No sé qué era más fácil de las dos cosas, ¿no? Sí, porque había como una, era como una especie de resignación. Como ya sabríamos cuando íbamos a morir, pues ya. Yo dijimos, hostia, y ahora hay que aprender a vivir. Hay que aprender a volver a vivir otra vez. Sí, sí. Yo pienso que, fíjate, a pesar de haber pasado más de treinta años, treinta y pico de años, yo creo que aún lo estoy digiriendo todavía. ¿Sabes, Mar, lo que me está pasando ahora? Estoy recordando escenas, ¿no? De aprender a vivir. Y me estoy por dentro emocionando un montón, ¿no? Con mujeres que estamos y mujeres que ya no están. De verdad, te juro que me emociono. Y era, vale, ahora vivimos. Y un día, ¿no? De salón, una mujer decía, ostras. Y ahora, claro, era la sensación de empezar a vivir, pues se te despierta el cuerpo. Y, claro, se te despierta el cuerpo, sexualidad, ¿no? Y, ¿voy a saber hacer el amor? ¿Me voy a acordar de cómo se hace? Yo recuerdo una mujer que hablaba de eso un día. Se me ponen los pelos de punta y una emoción porque ya no está. Y nosotras diciéndole, va, hombre, pues claro, porque había conocido a alguien y estaba con toda la movida, ¿no? Y sabré cómo se hace el amor. Porque, claro, si te estabas preparando a morir, la verdad es que no tenías ni ganas de sexo ni tenías sexo, ¿no? Y yo recuerdo que le decía, a ver, si eso es como montar en vista. A la que te toquen, te hagan una caricia y te den un beso, ya todo irá rodado. Pero eso, decirlo, es una cosa. Pero haberlo vivido es otra. Y yo, solo de pensarlo, me entraba una emoción. Que tengo todos los pelos de punta y a la vez como una cosita, ¿no? Como unas ganas de... casi de llorar, ¿no? Porque hemos vivido tanto que... Y cuando ya empiezas a sentirte que no te mueres y que vives, tienes que tener un hijo. ¿No? ¿Cómo me pasó a mí? Sí. Pero luego la vida te dice que no. Lo perdí de seis meses, pero si no... Pues estaría aquí. Muy buenas, Oliver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi niño. Bien, bien, aquí... Tranquilito, día de sol en Salamanca. ¿Tú qué tal, por Madrid? También, también día de sol, por fin. Y bueno, por ahí vamos a Salamanca. ¿Cómo está la infección? ¿Cómo van los nuevos casos y demás? La verdad es que últimamente no detecto... Bueno, Salamanca en general nunca ha tenido una cantidad muy grande, ¿no? De positivos. Sí que es cierto que se hacen menos pruebas, ¿no? Pero a mí lo que me sigue preocupando realmente es que existe un miedo, ¿no? A hacerse la prueba. En mis consultas, si hay algo que puedo destacar que sea calcado en todas, es el hecho del miedo a la prueba. Y parece que la sociedad sigue estableciendo que las personas que viven con el LVH deben ser de cierta manera. La sociedad parece ser que no se ha quedado con ese mensaje de que ya no es sentencia de muerte. Y no, que no llega, ¿eh? No termina de cuajar. Yo al hacerme visible, yo las discriminaciones las he pasado por alto. Hay muchísima gente que lo pasa peor que nosotros. Ha llegado un momento en que esto no es visibilidad o ser invisible o tal. Esto es cuestión de derechos humanos. Yo no puedo hablar desde 2016 a antes. Por lo que me cuentan, la cosa estaba antes igual. Por eso que cuando el LVH se termine, que es al final por lo que venimos peleando, estamos peleando porque se lleva intolerancia y no se juzgue por el hecho de tener una infección de transmisión sexual en este caso, pero cualquier otra, y acabaremos desapareciendo cuando eso se haga. Pues dale muchos besos a Mar. No sé cuándo ibas, ibas mañana, la semana que viene. Mañana me voy a ver a Mar. La verdad es que tengo muchas ganas de desvirtualizarla. Es una crack. Tenemos una deuda con todas esas personas que estuvieron ahí, personas que ya no están, personas que siguen estando, y pasándolo mal por una aparición de comorbilidades que nos estamos encontrando bastante, bastante extensas. Recuerdo como yo estaba metido en un hospital, como me han dado un diagnóstico positivo de LVH en fase SIDA, y como me han dicho esta semana, puede que salgas adelante o puede que te quedes aquí, porque tu cuerpo está tan vulnerable que no es capaz de resistir una infección ahora mismo si contraes algo. Yo también desarrollé un miedo a la muerte. Yo también tenía miedo a dormirme porque a lo mejor no me despertaba. Yo no quiero dar pena. Yo al final lo que quiero es conseguir ser igual al resto de personas. Mi madre, como sabía que no podía dejar la heroína, mi padre era del otro lado, ¿no? Pero mi madre decía, bueno, ya que no lo deja. Y había estado a punto de morirme, tan mala, con una infección del corazón, pues me compraba las jeringuillas. Y me las compraba en la farmacia del barrio. La señora Carmen iba y siempre compraba paquetes de 10 y siempre tenía 10 jeringuillas en el cajón. Yo pasé tanto, tanto que no... Pero ha sido siempre una madre coraje y una madre buenísima. Bueno. Porque eso no lo hace cualquier madre. En mi casa éramos dos, éramos mi hermano Juanito y yo. Con lo cual quiero decir que ya tuvo doble faena en ese sentido. Hostia, que esto fue fuerte. Yo conozco familias de tener cuatro hijos y los cuatro enganchados y morírsele los cuatro. Sí, sí. Fue el boom de la heroína que, bueno, se pasó de hacerte lo típico. Bueno, vamos a probar, nos hacemos unas rayitas y tal a llegar a engancharnos a niveles muy bestias. Muy bestias, sí. Ahí sí que no había discriminación. No. Ni del rango social ni de nada, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí caíamos todos como... Se perdió una generación. Se perdió una generación, es cierto. Sí. Este mensaje también, ¿no? Que es como, uy, no, está metido en las drogas y ahí no sé y no saldrá. Pues no, pues claro que se puede, que puedes salir perfectamente. Y son esos comentarios lo que te estigmatiza y lo que te hace creer que no puedes, que no vas a poder salir. Era muy discriminatorio y muy malo. Era como que era de lo peor. O sea, y lo peor era, pues o sea, putas, yonkis y maricones. Y cuando digo putas, yonkis y maricones, yo lo digo así. Que a veces la gente dice, pero qué bestia eres o qué malo dices. No, es que lo digo porque se dijo así. Porque ni siquiera se dijo prostitutas, toxicómanos y gays, ¿no? Es que se dijo con ese impacto y esa carga de que era lo peor de la sociedad. Y se dijo ya discriminando y no sé. Eso tuvo mucha carga, el impacto fue muy grande. Parece que tu figura, de una forma u otra, ¿no? Más activa, más pasivamente, siempre ha estado presente, ¿no? En mi vida y en la de mucha más gente, además. Sí que es verdad que mi profesión es de trabajadora social y nos hemos conocido desde aquí. A principio actúa en un programa diferente, después en Creación Positiva como trabajadora social. Éramos tan jóvenes y la pérdida empezó a ser algo de nuestra vida cotidiana. Como sociedad y comunidad cuando nos llegan estas cosas nuevas, desconocidas, pues aparece el miedo, ¿no? Y como del miedo, para enfrentar el miedo, porque lo tenemos que enfrentar, ¿no? Para seguir adelante, para seguir viviendo. Construimos toda una historia alrededor de los estereotipos, los prejuicios y las cosas para sentirnos en control. Sobre todo en el caso para decir, esto no tiene nada que ver conmigo, esto que me da miedo a mí no me puede pasar, no me va a pasar. Por esto hacíamos grupitos, ¿no? De este grupito, si eres gay, si eres yonki, si eres prostituta o si eres no sé qué, ya no me va a tocar. Creamos un estigma, una marca y así yo con esta marca sé que si yo no la tengo estoy a salvo y si alguien la tiene me puedo alejar o lo que sea. Y desde allí pasamos al actuar el estigma, a discriminar a las personas, a que no tengan las mismas posibilidades. En el estigma y en la creación del estigma también tiene mucha importancia todas estas interseccionalidades, ¿no? Porque es el estigma del VIH, si eres una persona emigrada, si eres una persona racializada, si eres una persona de una etnia concreta, si eres... Como todo esto se hace un entramado en el cual no puedes mirar solo el estigma de esta persona por tener el VIH o por ser VIH positiva, sino que es todo lo que se te junta, ¿no? Este entramado, ¿no? Es difícil decir, ay, esto es por aquí, esto es por allá, tienes que mirarlo como un conjunto, ¿no? Y así nos damos cuenta de que nos hacemos como personas en esta sociedad y lo hacemos con todo lo que decíamos al principio, con todo lo que es un poco diferente de lo normativo, heteronormativo, hombre blanco, heterosexual, occidental. ¿Cómo ha ido el día? Bueno, paseando con el perro, ¿no? Sacando al parque y bien. Mira, que hemos estado aquí, como te había comentado con Mar, aquí, mira, hablando y charlando sobre el tema del VIH y del estigma y esto. Y te quería comentar a ti, ¿no? Que has tenido cuatro estigmas, ¿no? Porque eres gitano, eres gay, tienes el VIH y emigrante. A mí me detectaron en 2015 y a mí se me vino el mundo encima y no sé, fue como la primera sensación de huida, de que no quería que nadie supiera, me sentía como, no sé, que he contraído un bicho y que, bueno, que me quedaba poco, que me iba a morir, no sé. Oye, piensas que ya estás condenado, ¿no? Ya no tener relaciones, no sé. A lo mejor también me pongo yo estos límites, ¿no? Yo no lo tengo superado el tema. Lo tengo allí como aniquilado, como, no sé. Qué duro, ¿eh? Lo cuando te escucho, ¿no? Porque decir que lo has vivido solo y en realidad es que lo vives solo. Quitando conmigo, no sé con quién más hablas del VIH. Porque para mí fue muy, muy, muy importante el compartirlo con otros afectados. Te acuerdas cada mañana, ¿no? Cuando tienes que tomar la pastilla y, ¿no? Y aprendes, ¿no? A vivir con esto. Yo creo que es esto realmente lo que yo no me perdono. Sí, porque yo no he sido una persona así de irme, ¿no? ¿No? Y no sé, fue con un chico que tampoco hubo algo, ¿no? No sé, fue como una tontería, ¿no? ¿Todo esto cómo lo vives? Bueno, son tópicos, pero yo creo que lo más duro de todo esto es vivir en la calle y, sobre todo, ver que una vez que te diagnosticas con eso, ver lo limitado que eres. Y es como que te limita, te condena. Ahora ya no vives en la calle. Somos compañeros de piso y estamos aquí juntos, ¿no? ¡Gracias! Es estar rodeado de gente y muchas veces sentirte solo. Hemos superado la etapa de los puntos rojos en las cámar de los hospitales, pero la quitaron de la cama del hospital y nos la pusieron por dentro, en la cabecita. Ese diagnóstico ha hecho estallar otro de depresión y otro de problemas de ansiedad. O sea, ha sido el detonante de muchas cosas personales. Vives con miedo a que alguien se dé cuenta de esa gran verdad que escondes, ¿no? Ese gran secreto que la sociedad sigue sin ser capaz de asimilar. Seguimos cargando, ¿no? Con esa sociedad social, ¿no? Con seguís siendo osidosos, seguís siendo no sé qué, seguís siendo no sé cuál. Digo, joder, somos biografías humanas con nuestras inquietudes, con nuestras dificultades, con nuestras potencialidades. Y esto no tiene que definirnos por encima de otra cosa a no ser que nosotros lo decidamos. Te lo traes a tu momento, a tu día de hoy y acabo agobiando un montón. Yo, sinceramente, prefiero ser como las olas del mar, que van y vienen, están aquí y están en el momento presente. Por lo menos lo que me sirve, no siempre, pero lo que me sirve es eso. ¡Suscríbete al canal!